10 de los 13 restaurantes escolares renovados ya están disponibles para la comunidad escolar en Barranca Bermeja. La Secretaría de Infraestructura Distrital hizo entrega de los comedores de la vereda Los Laureles, en donde 332 niños serán beneficiados y el quemadero cuenta con 86 menores que allí recibirán sus alimentos. En la actualidad hemos entregado 10 restaurantes escolares, faltan 3 restaurantes por entregar, que son Camilo, Castillo y Real de Mares. En esos momentos estamos entregando el restaurante de la vereda El Quemadero y Laureles. Laureles tuvo una inversión de 95 millones y Quemadero tuvo una inversión de 124 millones de pesos. En cuanto a las características de acabados, los restaurantes están cumpliendo con los mismos estándares de acabados que se pactaron dentro del contrato y con algunas mejoras que la Secretaría de Infraestructura ha creído conveniente para mejorar la estabilidad del proyecto y las condiciones de confort. Los niños contarán con espacios mejores ventilados, más amplios y con la capacidad óptima en la que podrán recibir sus alimentos cómodamente. Docente de la institución educativa de la vereda Los Laureles exalta la labor. Intento porque es una reforma que realmente es necesitada. Primero porque da más espacio, mejor ventilación y mejor servicio para los chicos que ellos esperaban, tanto para primaria como para secundaria. Total que aquí en esta parte se benefician más o menos 350 estudiantes. Y contento como docente, me imagino cómo se van los padres de familia cuando también lo vean. Actualmente los comedores de los colegios Camilo Torres, El Castillo y Real de Mares faltan por terminar.